¡Gracias! 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 ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Venga y rientra! ¡Va! ¡Bravo!! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vai sufleto in suda! ¡Bello, cari! ¡Vai a mano alle mani, cari! ¡Gracias! ¡Finta, finta, la faccio! Lo va a girar, salga en la strada, con pressión. ¡Vai Calil! ¡Vai Calil! ¡Vai Calil! ¡Vai Calil! ¡Vai Calil! ¡Vai! ¡Vai Calil! 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 Calil, no sale troppo largo senza portare i colpi. Bien, 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 bien. ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Muy un poco más las manos! ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Supresa vosotros! ¡Buen… ¡Buen… ¡Muy stretti los pies! ¡Buen… 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 ¡Acora! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Fıntкие! ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!